Por supuesto, desde la Liga Mexicana de Béisbol Cario tenemos a un ex lanzador de Grandes Ligas y también amigo de la casa, el caso es de Neftaliz Félix, bienvenido aquí a Mujeres en Pelota, ¿qué tal Neftaliz? Neftaliz, aquí estamos. Él va a hablar con amigas, oye, Neftaliz, precisamente estábamos escuchando una entrevista ahora con Julio Rodríguez, que se encamina a ser pues novato del año y ese placer lo tuviste tú, nuestro último novato del año, pues ya han pasado de esos 12 años, si mal no me equivoco, de que fuiste novato del año, pero cuéntame, Neftaliz, esa sensación de tú mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que he logrado. Hace mucho tiempo y yo me siento contento por la campaña que está teniendo Julio Rodríguez, y esperamos que siga metiendo mano y que Dios le dé la sabiduría y la bendición para poder ganarse ese carlandón. Hace un poquito entonces vamos a hablar de ti, te vemos ahora Neftaliz con el equipo de los Sultanes en la Liga Mexicana de Béis, un equipo que está batallando para la clasificación, pero tú no estás solo, estás compañía de Zoilo Almonte, de Orlando Caliste, y también ahora llegó Gustavo Núñez, o sea, que ustedes se sienten en casa, y también estaba Emil Roger, si no, si no, si todavía están con ustedes. Pero Emil Roger no, todavía ya no, no está aquí. Pero están ustedes ahí. Sí, sí, estamos aquí en familia, la gente de las Águilas y Licea, y estamos ahí compartidos. Eso es bueno, mira, tú sabes que tú has tenido una carrera realmente con altas y bajas, te vimos a nivel de grandes ligas, pero entonces llegas a la Liga Mexicana. Neftaliz, mantenerse jugando por alrededor de 10 años no es fácil, la gente lo ve como tan fácil, Karen, pero a la vez es difícil, porque tú tienes que mantenerte y mantenerse. ¿Cómo se logra eso, Neftaliz? Yo digo el sacrificio, el sacrificio, el trabajo que uno viene haciendo durante la temporada muerta y todo, y primeramente darle gracias a Dios porque puede darle la salud a uno, algo que a uno lo limita mucho, la lesión es, pero si tú eres saludable y uno puede hacer una bendición, darle las gracias a Dios y seguir. Se está cortando un poquito la comunicación, espero que nos escuche tú a nosotros, no sé si el internet de aquí o el tuyo. En ese caso, Neftaliz, pues desde el 2009 batallando y sigues ahí, pero el traspaso de negarse a lo que son las grandes ligas, hay jugadores que se desresisten y dicen, no, voy a seguir intentando. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de decir, no, ya me iré a probar suerte? ¿Cómo pasó eso? ¿Quién te motivó? O tú mismo pues dijiste, ya, ya, solté la toalla. No, no, todavía yo no he tirado la toalla, no he tirado la toalla. Simplemente que el año pasado, con el cosa de la negociación de la Mayor League, entonces, tome la decisión de venir para este año, ya el año que viene, esperemos lo que Dios nos trae y hasta vamos, y es importante que estamos en salud. Eso es lo que dimosurra. Y en el juego. Y entonces, nos mantenemos jugando, ya esperemos a ver qué pasa. Ya, entregarme a la liga de invierno cuando, en la temporada, y a ver lo que, lo peor que sea uno para este 23. 23 salvados con los sultanes hasta el momento. Este, ¿cómo se logra eso? Porque mira lo que pasa. Esta liga mexicana, ustedes están matando. Tú, en los salvados, al igual que Rodney, pero los otros jugadores, como el caso de tu mismo compañero, Soylo Almonte, el otro jugador del mismo equipo, el caso de Caliste, o sea, mantenerse realmente ahí para tratar de ser esos salvados. ¿Tiene que ser fuerte, Néstor, y llegar a esa cantidad? Sí, a veces la gente piensa que la liga mexicana es una liga dura. Gracias a Dios el trabajo ha venido enfocado y todo. Pero es una liga de mucho bateo. Porque prácticamente al picheo no lo conviene mucho porque lo play vuela, la bola. Esto es algo increíble. Pero se adapta y trata de hacer lo mejor que uno puede y ir al 100% cada oportunidad que le toca. ¿Hay diferencia, te puedo decir, de la liga de México, la de aquí, la dominicana, y la de Estados Unidos? No, la diferencia es la pelota. La pelota de aquí, ya tú sabes, los estadios de aquí son muy diferentes a los de allá. Aquí la bola hay que levantarla. Mira, Neftali, tú eres también un ejemplo de cómo el béisbol ha ido cambiando a través de los años en tu sentir, en tu vivencia para ti, desde que empezaste hasta ahora. ¿Cómo ha cambiado el negocio del béisbol, sobre todo en las grandes ligas, para ti? No, no sé. Ahora el béisbol prácticamente ha cambiado, pero mucho. Con respecto a esta... Yo tengo ahora ya antes la etapa de los jugadores, pero ahora ya con la nueva generación que viene ahora, que vienen haciendo un excelente trabajo, pero ha cambiado mucho. Pero hay que mantenerlo enfocado y seguirla del 100%. Que Dios le dé la bendición a uno de poder seguir jugando este deporte que uno te ama. Mira, nosotros te conocemos alrededor de Aejo hace muchos años. Desde antes de novato del año. Desde antes de novato, creo que yo. Ha lloviado mucho. Bastante, miren. Si hay historias. Pero mi hija tenía, él no tenía hijos. Nada, nada, era un muchachito. Pero en esta list, se critica bastante, yo creo que más los fanáticos que ustedes mismos, cuando toman la decisión como de irse a México a jugar. Te lo digo por el caso de este muchacho, Starling Castro, el mismo Zoilo, tú y su número de jugadores que han pasado por grandes ligas y el mercado realmente ahora mismo se aporta un poco más pequeño, le están dando más oportunidades a esos jovencitos. Tú entiendes que vemos un caso incluso del mismo Melky que tuvo que salir del negocio, el mismo Bautista. ¿Tú crees que las grandes ligas ya están haciendo esto como para darle la oportunidad a esos muchachos jóvenes? Yo creo que sí. Yo creo que sí están dando más la oportunidad a la gente joven. Pero igual, un equipo si no tiene jugadores esperando, no van a estar en ningún lado, porque el joven apenas va llegando. Hay muchas cosas que tienes que aprender. La persona que cada día va a aprender algo nuevo, aunque tenga 10 años, aunque tenga 2 años, va a aprender algo nuevo. Pero lo importante es tú mantenerse enfocado y si tú tienes que estar, para cuando no. Recordarle a los amigos oyentes que estamos conversando con el lanzador dominicano Neftaliz Félix, quien actualmente se encuentra jugando en la Liga Dominicana de México con gran éxito, nuestro último novato del año en lo que han sido las grandes ligas. Hay que recordarlo para los que sintonizan ahora. Y ya de mi parte, Neftaliz, pues me gustaría que me describas a tú como lanzador. ¿Qué te ha mantenido aparte del trabajo? ¿Qué te ha mantenido desde tu repertorio, tu brazo? ¿Cómo te defines tú? Agresivo, lento, cuidadoso. Descríbete tú mismo como lanzador. No, yo he sido una persona que, como te digo, Dios me ha dado una bendición de tener un brazo. De tener un brazo que prácticamente todo el que me conoce sabe que yo siempre he tenido un brazo fuerte. Hasta ahora, gracias a Dios, ha tenido la bendición que todavía le da que tengo, todavía esperando que firmé desde el 2005 hasta ahora y todavía he podido ir practicando pelota. Ha tenido altas y bajas con las lesiones, pero gracias a Dios los últimos años ha tenido salud. Eso es lo importante. Y me mantengo un brazo saludable y un brazo fuerte y dependo más de mi reta que todo. Así es, tú acabas de mencionar la salud. Aquí con las águilas ibaeñas, la temporada pasada, te la luciste muy bien, te fue muy bien con el conjunto de las águilas ibaeñas, después de varios cambios, de los toros, de los leones, los escogidos, de repente llegas a las águilas y como que por fin, como que tienes como ese nuevo renacer. ¿Qué tú le puedes decir a esos fanáticos de las águilas ibaeñas que inmediatamente se enteraron de que te íbamos a entrevistar? Hablaron muy bien de ti. ¿De lo que le va a esperar al conjunto de las águilas este año con tu participación y a los demás equipos que yo sé que vienen con fuego esta temporada? No, esta temporada es una temporada muy especial. Ya estamos empatados con Lisey, con la Corona 22. Este año venimos con todo. Al 100% estaré disponible el primer día de la temporada. Al 100% por mi fanática da. Sibaeña, ese faní que siempre está apoyándonos a uno ahí. Y el equipo más bueno este año. Tratar de mantener saludable y tratar de estar a Roby que es el primer paso y de ahí buscar la Corona. Mira, tú inmediatamente termines. Me encantó lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que inmediatamente termine la temporada, tú descansas, te reportas al conjunto de las águilas Sibaeñas. A ustedes lo llaman, le dan su seguimiento o ustedes mismos, tú eres de los que llaman a Ovalle, Ovalle. Espérame ahí que el día 15 de octubre estaré ahí en ese partido de inaugural. 20, dame cinco días. No, no, yo tengo, gracias a Dios, en el caso de nosotros, los jugadores de las águilas, Ovalle siempre ha tenido una buena comunicación con todos. Igual con el PINCO, siempre estamos hablando el año entero, o no, la temporada comenzar. Si no, ellos cancelen mucho ese equipo. Mantenemos ahí, yo les diría que desde el primer día estaría al 100% hasta la Serie del Caribe, si Dios lo permite. Amén, así es. Entonces, ya para concluir, con los Sultanes de Monterrey, la Serie está bien pareja, ustedes van para la clasificación. ¿Cómo están estructurando todo eso? El equipo. Sí, el equipo hasta ahora está bien. Ha tenido muchas altas y bajas, como tú dices al principio, pero gracias a Dios pudimos testar la clasificación. Ya vamos a comenzar los play-offs ahora, ya la segunda semana. Y esperemos a ver hasta el próximo tiempo. Dios lo único que sabe es que la salud nos acompaña y hasta el 100%. Bueno, Neftalí, nada, un mensaje a todos esos amigos que escuchan y que siguen el béisbol. Dile que a veces lo lleven suave a ustedes, tú como pelotero, que jugar pelota no es fácil y nada, despídete de tu público dominicano. ¿Cuántos años tú tienes jugando allá? ¿Más de 10 años? Uf, o del 2013 o 2014. 16. Guau, más para allá. ¿Despidas a Stalip? No, es algo, es algo. A veces uno como fanático se pone... El fanático siempre sigue mucho, pero eso es parte del fanático, del béisbol. Y a veces uno trata de dar el 100%. A cada momento, cada oportunidad que uno toque, uno va a dar el 100% para dar lo mejor de uno, para ganar. A veces las cosas no pasan como uno quiere, pero hay que saber perder y saber perder ganar. Lo que hay que mantener es la cabeza fría y enfocar para la próxima oportunidad. Y esos fanáticos siempre nos apoyan. Gracias por el apoyo y que nos siga apoyando, que seguimos hacia adelante. Dios te bendiga mucho y a tu familia también. Stalip, feliz con nosotros, de los buenos de verdad. Y qué placer que República Dominicana cuenta con jugadores así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!